Y qué sé yo qué decirte, porque es justo lo que están reclamando los maestros, pero... No sé qué decir, la verdad que... ¿Cómo hacen cuando hay paro? Y bueno, yo me estoy organizando, estoy yo a la mañana con los gurises, o sea... Y bueno, cada familia, qué sé yo, tendrá su manera de resolver, con abuelos, con tíos, con algún... ¿Crees justo la medida que están realizando los docentes? Sí, 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 la verdad me parece justo. Por fin se desató todo este embrollo, que no piensan en los chicos, piensan en... Qué sé yo, yo estoy de acuerdo que tienen que ganar más los maestros, pero también tienen que los chicos también asistir a la escuela, entonces habría que hacer un equilibrio para que los maestros cobren más, pero los chicos tengan clase, porque estamos empobreciendo la Argentina, sí, viste. ¿Y cómo viven los chicos los paros? Y viste que los chicos, cuando nosotros no teníamos clase, los grandes, cuando éramos chicos, estábamos contentos, pero ellos lo disfrutan, porque no se tienen que levantar temprano, qué sé yo, viste. Pero a la larga estamos empobreciendo a la gente, viste. Bueno, la justicia ha pedido que los maestros levanten la medida de fuerza y que haya clases. ¿Cómo lo vivís vos como mamá a esa decisión? Y para mí está bien, está bien porque los chicos tienen que tener clases, sí o sí, porque ellos pierden mucho en no ir. Imaginate, en la semana son dos días, ahora decían que las... No sé hasta cuándo es la medida esa, pero todas las semanas son dos o tres días y van a ser la semana que viene también. Y ahora se ha dictado la conciliación obligatoria, ¿no? ¿Hasta cuándo? Y por varios días. Bueno, espero que se arregle todo. La verdad que no tengo nada que decir, cada uno puede hacer lo que quiera. Está bien, cuando no hay clases, ¿qué se hace con los chicos? Se quedan en casa, no queda otra. Y la recuperación de contenidos, ¿cómo la evalúa? Mirá, no sé si hay mucha recuperación de contenidos o nada, pero sí veo que hay una cantidad de paro que está bien, pero bueno, se perjudican ellos. Coincido con la lucha, pero bueno, yo por una cuestión laboral me sirve dejarnos en la escuela, pero sé que hubo grupos que apoyaron a los docentes y no mandaron a los hijos, lo cual me parece una medida correcta. Correcta, está bien. Bueno, ¿y cómo se han organizado estos días que no hubo clases? Y ellos se quedan solos en casa, no hay problema. O sea, son bastante grandes. ¿Y tienen tarea en la casa o no? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y la hacen a la tarea? Sí. Sí, sí. A veces. A veces. ¿A qué grado van, chicos? A sexto. Bueno, ¿y cómo fue estos días de paro docente? Para nosotros bien. Ajá. A mí me gusta, pero como que me aburro en casa. Como que es más divertido la escuela. Muy bien, me alegro. Y además hay que estudiar, chicas. Ah, sí. Sí, sí.